Hola que tal, muy buenas tardes, mi nombre es Mel Ramones, bienvenidos una vez más a Vlog 1408. Esta semana les vamos a tener unos videos dedicados completamente a estrenos que ha tenido Netflix y algunos estrenos que a lo mejor no han llegado a nuestro país y que posiblemente nunca lleguen por medio de alguna casa productora importante. ¿Por qué? Porque lamentablemente todo este motivo de la pandemia así nos ha brillado a alejarnos un poco del cine y también hay que entender que México no es un lugar que seleccione muchas películas variadas sino que ellos van por el ámbito comercial. Nuestros cines como Cinépolis, como Cinemex se encargan de darle a lo que el público pide realmente. ¿Qué es lo que pide? Algo popular. Entonces muchas de estas películas por más que se hubieran estrenado si no hubiera existido la pandemia del COVID muy probablemente nunca hubiéramos tenido la oportunidad de verlas en nuestro país. Así es que eso es lo que vamos a tener esta semana pero vamos a concentrarnos primeramente en Netflix y los estrenos que tiene. Sabemos que Netflix acaba de pasar por un momento extraño después del estreno de Miñón, esta de Wapis, en donde la gente se le fue encima por cosas propias de la empresa y su error en el marketing, por situaciones desagradables que la gente sintió al momento de ver la película. Pero al final de cuentas pues ya demos nuestra opinión, ustedes lo pueden buscar en nuestro vídeo aquí en el canal para que vean que mencionamos de Wapis. Pero hablando de Netflix por hoy vamos a empezar con una película que para mí hasta el momento es el estreno más sólido que nos ha dado la empresa en lo que va del año. No es mucho mérito la verdad, la verdad es que Netflix no nos ha dado tantas buenas propuestas en lo que va del año. Nos ha entregado cosas interesantes como La Vieja Guardia, una sólida película de acción. Nos ha entregado también Operación Rescate con Green Handwork, que también es una muy buena película de acción, pero de ahí afuera si nos ha quedado un poquito cortos. Entonces llega septiembre, nos dan muy buenos estrenos empezando con Pienso en el final, un gran trabajo de Charlie Kaufman y ahora nos presenta The Devil All The Time, El Diablo a Todas Horas, esta cinta escrita y dirigida por Antonio Campos basada en la novela de Donald Ray Pollock, que incluso en la película de Donald Ray Pollock funciona como el narrador de la historia. Este narrador que escuchan estamos en off constante, la van a escuchar muy seguido cuando la vean o los que ya la vieron. Él es el encargado de darle todo esto. El hecho de basarse tanto y de esforzarse tanto con Donald hace que la película se sienta muy al estilo de lo que nos quería entregar el escritor. Entonces por parte de una adaptación es un buen trabajo lo que se logra. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que tiene? La película perfecta no es. Sin embargo es en la entrega más sólida. Actualmente es la entrega mucho mucho más sólida hasta el momento por parte de Netflix. Sin embargo hay que también destacar que tiene puntos que a lo mejor pudieron haber sido mejores. Pero vamos a comenzar. ¿De qué trata la historia? La historia empieza con la vida de un soldado que recién llega de la guerra, empieza a ver los estragos que ha causado la guerra en su psicología. Se enamora de una joven, tienen un hijo, sucede una tragedia. Después de un tiempo el hijo se va a vivir con sus abuelos, bueno con su abuela, que es la madre de su papá. Ahí encuentra otra persona. Mientras tanto en otras historias que se van alternando encontramos a una pareja que desea hacer un road trip bastante extraño, un nuevo matrimonio que se empieza a volver bastante turbio. También tenemos por otro lado a un predicador que te empieza a tener comportamientos bastante fuera de lugar y varias historias, un policía, bla, bla, bla. Tenemos historias como que se van alternando y ahí es donde vamos teniendo este contexto de un gran elenco. ¿Por qué? Porque la primera cosa sólida que tiene The David All The Time es su gran elenco. Protagonizada por Bill Skarsgård, por Tom Holland, Sebastian Stan, también tenemos la actuación increíble de Robert Pattinson. Tenemos a Lisa Scanlon, Harry Milling, tenemos a Riley Cole, tenemos a Jason Clarke y por supuesto un estupendo trabajo de Hailey Bennett, que es una actriz que deben de estar siguiendo a Hailey Bennett porque este año nos ha entregado dos buenas interpretaciones en películas muy distintas entre sí. Pero que es lo más chido de todo esto es la interpretación de cada uno de ellos en su personaje. Ya teniendo un elenco coral hace que el trabajo sea difícil para el director, sin embargo Antonio Campos logra sacarlo adelante, logra una solidificación en cada uno de ellos. Las interpretaciones son sólidas de cada uno de ellos. Obviamente unos van a brillar más que otros, eso es obvio y hasta necesario. Sin embargo se le da el peso necesario a cada de unos, tiene su peso específico dependiendo la cantidad de tiempo que van a aparecer en pantalla. Ahora sí, ¿qué es lo que pasa? Una de las cosas que mucha gente tenemos, porque yo no me voy a incluir en esto, es que cada vez que algo no es como nosotros lo esperábamos o tal vez porque vemos un tráiler y nos alucinamos con algo o porque tal vez tenemos una expectativa de algo, empezamos a criticar el hecho de, es que pudo ir más allá. Sí, definitivamente, la mayoría de las películas, yo creo que el 90% de las películas pudieron ir más allá. Son pocas las películas que puedes decir, esta cosa se alcanzó la perfección y muchas de esas, muy poquitas de esas puedes decir, alcanzaron la perfección. Entonces, todas las demás tienden a poder ir más allá. Sin embargo, vamos a analizar lo que sí nos entregaron. ¿Que pudo haber sido mucho mejor? Claro que sí, definitivamente The Devil All The Time pudo haber sido mucho mejor, pero vamos a quedarnos con lo que vimos. Un guión que no pretende ir más allá, que no pretende ir a un objetivo que no tiene. El guión tiene el objetivo y el mensaje claro de decirnos que el bien y el mal siempre están en todas las personas. Tiene una serie crítica a la religión, tiene una serie de simbolismos de la religión, tiene un claro mensaje en cuanto a la hipocresía, a la honestidad, al bien y el mal que tiene una persona. Cada uno de los personajes hacen como cosas buenas como cosas malas. Entonces, este tipo de objetivos se logran muy bien porque al final muchos pueden decir, bueno, pues es que a lo mejor yo esperaba un poquito más de desarrollo. Los personajes que se tenían que desarrollar, se desarrollaron. Los personajes que no se tenían que desarrollar o que iban a terminar saliendo de escenas, pues no se desarrollaron. Todos fueron conteniéndose de una buena manera. Definitivamente pudo haber sido mucho mejor, claro, en guión y en narrativa pudo haber sido mucho mejor. A lo mejor poder cortar algunas cosas para estirar otras hubiera sido una mejor opción. Sin embargo, todo se logra. ¿Qué es lo importante? Dentro de un elenco por alta en variado, ¿quién es el protagonista? Podemos atrevernos a decir que el protagonista es Tom Holland en su papel de Arvin. Entonces, de ahí, en este punto es donde nos damos a contar, donde entendemos quién sí es el personaje más desarrollado y el que desarrollaron mucho mejor. ¿Por qué? Porque Antonio Campos sabía que él iba a ser el núcleo principal, que pasa del manto de su papá al personaje interpretado por Bill Skarger, pasa a él. Ya después cuando la vean, los que ya la vieron se van a dar cuenta de cómo pasa este manto. Entonces, como vea transcurriendo la película, otro de los grandes actores que logra un peso autoral increíble es Harry Mellon, que para los que no sé por quién es Harry Mellon, lo han visto tal vez y son fanáticos de Harry Potter, porque es la vida al primo de Harry Potter. Y aquí hace una evolución total a su personaje que ya conocíamos. Ya la habíamos visto en nuestra producción original de Netflix que mencionamos hace rato, que fue La Vieja Guardia junto a Charlize Theron, donde también interpreta un villano, porque aquí es un villano bastante extraño. Hace una muy buena interpretación, igual que Heli Bennett, que a pesar de poco, tiene una muy buena interpretación en la interpretación de Jason Clarke, que es muy sólida, pero nos vamos a quedar con tres. Primero, Sebastian Stan. Este personaje de Sebastian Stan, a pesar de no aparecer tanto en pantalla, logra una evolución muy, muy buena. Como dato, este personaje se le habían ofrecido a Chris Evans, sin embargo, por problemas de agenda, decide declinar de su trabajo. Y a quien le dice, a quien recomienda, recomienda a su buen amigo Bucky, o sea, a su amigo Sebastian Stan, que termina quedándose con el papel y hace una interpretación bastante sólida. Después de esto, tenemos yo creo a los dos mejores actores de la película. Además, en cuanto a actrices, tenemos a una Lisa Scanlan, que a la mejor no es muy conocida, a la mejor mucha gente la va a recién ver, pero es una interpretación fabulosa como una chica que es una fanática religiosa. Yo creo que de los personajes femeninos, ella es la que más tiene evolución y la que mejor logra conllevar su trabajo actoral. Ahora sí los dos personajes más sólidos. Primero, Robert Pattinson. Olvídense por completo del personaje de Edward Cullen, olvídense por completo de lo que sea. Robert Pattinson nos ha mostrado a lo largo de los años, en los últimos, no sé, diez años, que su interpretación y su valor como actor ha mejorado muchísimo. Lo hizo hace un año con la cinta del Faro y lo vimos en el tráiler de Batman, donde también hace muy buen papel. Para dejarles la memoria más clara, digo, tenemos un montón de interpretaciones previas del señor Robert Pattinson, donde hace un trabajo increíble. Incluso en dramas como Agua para los Elefantes hace un trabajo fabuloso, en High Life hace un trabajo fabuloso, en Good Time hace un trabajo fabuloso, pero aquí nos vamos a un personaje que a lo mejor nunca le habíamos visto a Robert Pattinson, que es un personaje cruel, sin escrúpulos, malvado, con pensamientos erróneos y con acciones bastante, bastante crueles. Y logra sacar ese jugo al personaje para que tú al verlo lo odies y te sorprendan las elecciones y las frases que llega a decir y cómo maneja su personaje para eso, para que la gente sienta una repulsión hacia él y lo logra, porque es un personaje bastante sólido. Y por otro lado tenemos a Tom Holland, que le demuestra a Disney, le demuestra a Marvel, que es un actor sólido, que es un actor maduro, que es un actor que puede con un peso completo de una interpretación. Sabemos que los dos van a interpretar a personajes de los Garnets, uno va a ser Batman, el otro ya es Spider-Man, entonces esta interpretación nos demuestra que Tom Holland está listo para ser ese Spider-Man sólido y solitario, sin de meditar que va a salir con los Avengers, pero me refiero a que él puede manejar el peso completo. Sabemos que le quedaron una historia en donde él era parte importante Tony Stark de su vida, pero ya no está Tony Stark, entonces ya tienes a un Spider-Man sólido con un actor que ha madurado increíblemente, con un actor que ha mejorado completamente sus interpretaciones, con un actor que es sólido al momento de interpretar y que sabe entregarnos diferentes matices durante sus actuaciones. Tom Holland hace suyo el personaje de Arvin, se entrega completamente y definitiva después de Pattinson y tal vez él es el mejor, pues me voy a atrever a decir que es el mejor personaje de toda la película, el que mejor desarrolla, pero sobre todo porque él sabe cómo desarrollar su personaje, sabe cómo tomarlo, cómo hacer lo suyo y cómo entregárnoslo a nosotros para que podamos disfrutar de su interpretación. Pudo haber sido mejor The Devil of the Time, por supuesto, pudo haber tenido a lo mejor un poco más de profundidad en algunos personajes que no les da tanta profundidad, pudo haberse sido a lo mejor más corta en tiempo para no meterle cosas que a lo mejor no terminan siendo tan necesarias. La introducción a lo mejor del personaje de Vida Descarga pudo haber sido un poquito más acortada para darle peso a otro tipo de cosas. En cuanto a violencia, es el objetivo de la película hablar de cómo la violencia, el bien y el mal y se cumplen los objetivos de todo esto. Los personajes están bien desarrollados, el guión está bien construido desde el punto en el que hablamos de que tenías un elenco enorme con muchos sectores importantes y hasta todos les diste un peso específico que se cumple, que pudo haber sido mucho mejor en otros aspectos. Eso lo vamos a dejar a lo que pueda interpretar a lo mejor el escritor, el guionista que es Antonio Campos y el escritor que es Donald Ray Pollock. En ese punto a lo mejor ellos nos hicieron entregar esto. ¿Por qué? Porque Pollock dijo, ¿sabes qué? Vamos a entregarle esto que de lo que habla nuestra película, de lo que habla mi libro para lo que habla nuestra película. Y es lo que nos entregan y es lo que vemos y es algo bastante bien hecho. No me sorprendería verla nominada a Mejor guion adaptado, no me sorprendería ver las nominaciones a diferentes actuaciones, no me sorprendería ver la nominación a Mejor director, no me sorprendería ver el trabajo de arte porque el trabajo de arte y de inventación es increíble. La fotografía está muy bien hecha con este punto medio gótico medio de los años 50. Al final de cuentas la película comienza en una época y va avanzando a otras épocas pero se queda entre los 40 y los 50. Entonces esta solidificación que logra The Devil All The Time en donde los personajes sobresalen hace que la película se sienta bastante buena y sea muy muy disfrutable. Yo creo que si los actores no hubieran logrado tanto la película no hubiera sido tan buena como termina siendo. Pero lograban levantar un guion que a lo mejor para muchos es sencillo pero se hizo para construir a unos personajes, se hizo con la intención que termina dando y se hizo para darnos un punto en que la realidad pues el final no termina siendo bueno para nadie. Si este es el final, el final no tiene un pensamiento positivo. Si tiene a lo mejor un héroe pero no termina siendo algo positivo. Pero con esto nos entrega hasta el momento una de las películas más sólidas junto con, pienso en el final, un trabajo increíble de Antonio Campos, un trabajo increíble de todo el elenco pero en especial Robert Pattinson y Tom Holland si merecen a lo mejor una buena idea ahí en los Oscars, en los Golden Globes para poder estar nominados. Si es que ya saben The Devil All The Time ya está disponible en Netflix y ya la pueden ver. Nos pueden buscar en redes sociales como blog1408 en Facebook, Instagram y TikTok nos pueden buscar como blogyobajo1408. Ya tenemos nuevas cosas ahí en la página, vamos a tener otros videos diferentes aquí. Los martes vamos a tener sus plazas muy buenas porque nuestra compañera Verónica Leal ya se une a nosotros oficialmente con el martes oriental para que todos los martes vean sus cápsulas, sus videos donde nos habla de mangas, de animes y de diferentes noticias que tienen que ver con el mundo de las animaciones del oriente. Si es que ya saben mi nombre es Marramones y nos vemos en el próximo video.